Pudo para tratar de combatir la delincuencia, ya sufrió varios robos de sus orquídeas amantes de esas flores, en este caso esta persona de 74 años quien falleció a raíz de que tocó su propio cercado eléctrico que él había colocado para los delincuentes que siempre hurtaban sus orquídeas. En este caso él iba a tratar de arreglar, a pasearse por el jardín y se olvidó de que estaba... Conectado. Claro, con el tendido eléctrico y fue... Y uso directo 220. 220, él colocó directamente 220 y tiene un artefacto de eso que distribuye. No, no que distribuye, sino que reduce el volcán. Exactamente. Para que sea un choquecito el que recibas. Claro, para que te asuste nada más. El que usa el cercado eléctrico que habitualmente lo colocan en forma profesional, es un shock. No te mata, pero sí te golpea. Pero él hizo una conexión directa a esos 220 y eso sí se liquida. Muy difícil porque muchas personas ya buscan la manera de tratar de combatir la delincuencia y buscan todas las formas. En este caso el señor buscó el cercado eléctrico casero que él mismo colocó y terminó de esta manera. Escuchemos lo que decía la fiscal también con relación a este caso. Una persona de 74 años falleció, ¿verdad? Él es recutado por una cerca eléctrica casera que él realizó en su misma casa porque venía siendo víctima de robo de sus orquídeas. Tiene un jardín en su casa y coleccionaba orquídeas para proteger porque era víctima de robo. No hay duda de la causa de muerte, entonces el forense ya diagnosticó la causa de muerte y entregó a los familiares. ¿Qué dijo los familiares con rezo? Y lo que pasa es que él ya fue víctima, ya le pasó lo mismo, ¿verdad? Pero no fue tan grave como ahora. Hace un año y medio aproximadamente él ya había, justamente, ya había tenido un suceso similar. ¿Él mismo había colocado el cerco? ¿Eso lo había, orquídeas, entonces? Tiene un jardín con muchas orquídeas, sí. ¿Está arreglando, podando, algo? Sí, no, él cuida, tiene una colección de orquídeas y siempre era víctima de hurto de las flores, de lo mismo, por parte del cuidista, ¿verdad? ¿Más bien por eso puso su cerezo? Sí, para cuidar eso, sí. Este hecho ocurrió en el barrio Virgen del Rosario de Reducto San Lorenzo, lamentable, por cierto. Y en otro tema...